Padre, gloria, honra, majestad, presa a ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra gracia, tú eres nuestra misericordia, tú eres nuestra bondad. Gracias por este privilegio de abrir las Escrituras, de buscarte a ti, Señor. Tu Palabra es Dios, tu Palabra es amor, tu Palabra es tu presencia. Tenemos comunión a través de tu Palabra. Tu Palabra representa todo, se nos fue dada tu Palabra, bendito. Por tu Palabra fue creado el Universo, Señor. Fuimos deslendrados por el poder de tu Palabra, bendito Padre. Gracias, Señor, por esa realidad. Hoy nos humillamos, ponemos al lado la razón, las preconcepciones, las formaciones culturales, los afectos, valores. Todos los echamos a un lado, bendito Padre. Y muéstranos el valor de tu Palabra, el valor de tus principios, Señor. Ver la vida como tú la ves, valorarla, Señor, solamente, oh bendito Padre. Cuando Cristo oró en la oración de la obra terminada, Él no oró por universidad y, bueno, tantas cosas que nosotros supuestamente determinan nuestra vida, determinan nuestro valor. Él oró valores que nosotros no prestamos mucha atención, que no tienen mucha relevancia para nosotros. Pero si nos detenemos y vemos el valor, entonces nuestra vida se amplía. Y es por nuestra vista tan escasa de las cosas gloriosas que nuestro corazón es escaso, estrecho. Y por eso que no vemos el poder del Evangelio, bendito Padre. Gracias, Señor, gloria y honra. Tu Santo Espíritu está aquí, Señor, el Santo Testigo fiel. Y a Él dependemos. Y adoramos y glorificamos. Bendito es tu nombre, Señor, grande para siempre. Inescrutable son tus misterios. Y grande es tu salvación. Vemos la gloria de la salvación. Solamente una sabiduría tan sublime y tan alta pudo pensar y hacer un plan tan perfecto donde brille tu gloria, donde brille tu gracia. Inescrutables son tus misterios, pero allí vemos tu gloria en todo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a abrir Romanos 11, que es el capítulo que nos toca. Creo que es uno de los capítulos más largos del libro de Romanos, son 36 versículos. Sin embargo, antes de entrar, quiero hacer la salvedad, ¿no? Cuando Cristo oró, la oración, yo le llamo la oración de la obra terminada, porque en Juan 17 es la oración del regalo. También le llamo la oración de gloria. ¿Por qué la oración de regalo? Porque todo lo que me has recibido, todo lo que me lo has dado, le he dado todo lo que tú me distes, hermanos. Entonces, Jesús tiene conciencia de regalo en todo Juan 17. Pero también tiene conciencia de gloria. Si hay un pasaje que habla gloria, 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 es Juan 17. Entonces, ¿por qué eso es tan importante? Porque la manera como yo veo la gloria, la valorizo, y me tiene que cambiar. Porque una cosa es entender la mente, pero si no determina el eje de mi vida, y no se vuelve el eje de mi vida, entonces no he entendido y no he visto nada. Simplemente es un concepto. Es un concepto, digamos, yo te explico electricidad a ti, pero ¿qué relevancia tiene? No va a cambiar tu vida. Entonces ha sido un concepto. En el caso mío, electricidad es todo, porque yo he vivido de electricidad. Entonces, para mí cambió mi vida, me sustenta. De hecho, dejo de ser pastor hoy día, me puedo dedicar a la electricidad, a la electrónica, a todas esas cuestiones. Entonces, para mí es un cambio. Y así sucede con la realidad de gloria. Si la gloria no me da de comer, entonces ¿de qué sirve? Si no se vuelve mi relevancia, si no se vuelve mi valor, bueno, Cristo definió su vida por el valor que a Él le daba a la gloria del Padre. Hoy tú y yo vivimos, la gloria de Dios es una palabra, que no tiene ni valor para nosotros, porque no cambia mi diario vivir. Para Cristo la gloria determinaba su pensamiento, sus emociones, su levantarse. Era todo. O sea, Él sabía no tan solo valorar la gloria, sino vivir por la gloria. Por eso es que Él ora tanto la gloria que me diste, la gloria que estuve al lado tuyo. Eso es lo que yo les he dado a ellos. Yo vine, ellos han recibido tu gloria. Padre, dame gloria para yo glorificarte. Y yo voy a enfrentar la semana de la pasión, la semana difícil. Y Jesús necesitó gloria. Dame gloria para yo enfrentar esto. Yo tenía que hacer alcantarillado de mi casa, 210 pies de tubería. Lo hice yo mismo con mi esposa, tres meses. Si lo mandaba a hacer un plomero eran 15 mil, 18 mil dólares. Lo hicimos nosotros, eran como 1.600 dólares, qué sé yo, más o menos así. Nos tomó trabajo. Pero ¿qué fue la oración? Dame gloria para hacer esto. Entonces, tú necesitas gloria diariamente para vivir. Gloria tiene que ser algo que cambia mi vida. Tiene que ser algo relevante. Ahora queremos hacer tres garajes en nuestro terreno, ya estamos averiguando números y aquí, tal, tal. Bueno, Señor, necesito gloria para yo glorificarte. Otra vez, Jesucristo pidió gloria, gloríficame para yo glorificarte. ¿Por qué le digo esto en introducción? Porque vamos a leer un capítulo que si tú no entiendes la gloria de la salvación, no entiendes la salvación. La salvación es un misterio que expresa la gloria de Dios, revela la gloria de Dios. Y tú puedes vivir, bueno, salvación es perdón de pecado, yo recibo perdón, Padre, perdóname y ya. Y si eso es salvación para ti, estás bien truncado. Si tú no pides al Señor, dame entendimiento para ver la gloria del misterio de la salvación. Y déjame decirte, esto cambia tu finanza, cambia tu salud, cambia tu matrimonio. O sea, es relevante para educar a tus hijos. Porque te vuelves una persona muy entendida, muy sagaz, muy capaz. Entonces, el Romanos 11 es un capítulo que explica la salvación. El juego de palabras en que Israel fue endurecida para que por el endurecimiento de ellos yo obtenga gracia. Y en la gracia mía, ellos se han movido a celo para que pidan lo que yo tengo. Y al final y al todo, Pablo me explica, oye, no te jactes. Que tú que eras olivo silvestre, fuiste injertado en contra naturaleza. Porque tú que es un olivo silvestre y lo pones un olivo puro, no pega. Dios hizo una operación en contra naturaleza. Entonces, si nosotros que éramos olivo silvestre, fuimos injertados en el Israel, porque fue a Israel que se le dio el pacto. Nosotros éramos gentiles, ajenos de Dios, no dignos de gracia, no dignos de Dios, no dignos de perdón. Porque el pacto es con el Israel. Sin embargo, yo, en contra naturaleza, fue injertado y alcancé misericordia. Y Pablo termina este glorioso capítulo, Inescrutables son las riquezas de la gracia de Dios. Inescrutables los caminos de Dios. Y uno se queda con esa posición, ¡guau! ¡Qué Dios tan grande! Sin embargo, en tu corazón, si tú le llamas guau a las cosas naturales y no ves la riqueza de la maravilla de Dios, tu corazón está endurecido. Tenemos que determinar y decir, ¡guau! Esto es un Dios que pensó una gracia, y aquí volvemos a encontrar la palabra nosotros los escogidos. Otra vez, para aquellos que tienen problemas del calvinismo, y ser el escogido del pueblo remanente de Dios, aquí lo vamos a encontrar. Esto requiere que tú te humilles y pongas tu mente, tu razón, de a un lado, dame sabiduría. Explícamelo. Porque esto tiene mucha relevancia, más no es el que tiene que ver eso con comer, todo. ¿Cómo pongo un plato de comida en mi mesa? Transforma mi comida, mi hogar, todo. Porque un hombre que entiende la salvación es un hombre que puede tratar a su matrimonio, a su hogar. Cuando tú ves la maravilla, la gloria de Dios, entonces tú vas a poder enfrentar la vida. Y lo primero que Dios te pide es que tú entiendas la salvación y entonces tú entiendas lo que es gloria. Tenemos un Dios glorioso que en su misericordia te escogió a ti contra naturaleza, no siendo digno de él. Y él hizo la extremilla en la obra de la cruz para que tú puedas recibir la promesa de Israel. Porque la promesa es para Israel, es para Abraham. Resulta que yo soy colombiano, yo no soy de Israel. Tú eres mexicano, tú eres hondureño, salvadoreño, etc. Tú no cualificas. Ni por nación, ni por nacimiento, ni por corazón. Sin embargo, Dios hizo una obra en contra naturaleza para que tú, que eras olivo silvestre, seas injertado en el olivo puro. Eso es increíble. Ese es el tema de este capítulo que Pablo le está escribiendo a los romanos. Los hebreos en Roma, y ellos van a leer este capítulo increíblemente. Con esa salvedad, hermanos míos, vamos a entrar a este capítulo glorioso. Son 36 versículos. Yo creo que es uno de los capítulos más largos del libro de Romanos. ¡Qué increíble esto que vamos a leer, hermano santo! Bueno, con el poder del Espíritu Santo, el santo testigo está en nosotros. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es el título que yo le puse a este capítulo. Otra vez, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y Dios te quiere dar esa profundidad. Dios te quiere revelar este misterio. Tan grande. Verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice Pablo, en ninguna manera, hablando al Israel natural. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Imagínate, Pablo dice, yo soy israelita. Está hablando de su linaje. Se puede jactar. Bueno, yo digo, bueno, yo soy colombiano de Barranquilla, de linaje de Shakira. No me sirve ni un comino. No sirve de nada. Es basura. Tú te puedes jactar lo que tú te quieras jactar a la alfombra roja. Dice, abominación es al que lo vano llama bueno. Eso está en Isaías 41. Abominación son aquellos que a lo vano llama bueno. ¿Y cuánto nosotros llamamos a lo que es vano? Glorioso. Sin embargo, lo que es glorioso, nada que ver. Dice, Pablo se está ayudando. Oye, abre tus ojos. Si quieres ver una vida de cielo en la tierra, es hora que comiences. Si quieres ver una vida de solución ilimitada, si quieres ver realmente poder de Dios, tú tienes que cambiar tu percepción. porque la manera tuya de percibir hace tu corazón de la misma amplitud. La amplitud de tu vida determina, es determinada por la manera de tu percibir las glorias de Dios. Si mi percepción de la gloria de Dios es ancha, mi vida es ancha. Si la percepción de Dios para mí es estrella, mi vida es estrella. Y mi vida es estrella significa que voy a tener problemas serios. ¿Por qué hay tantos cristianos arrastrados, dolidos, oprimidos? ¿Por qué? Porque la percepción de ellos de la gloria es muy limitada. Es muy limitada. Bueno, entonces aquí dice el apóstol Pablo, ha desechado Dios a Israel en ninguna manera, porque yo también soy israelita. Yo soy descendencia de Abraham. ¡Wow! Te lo mete, pero como dice, aquí están mis credenciales. Aquí están mis credenciales. Como para taparnos la boca, ¿no? De la tribu de Benjamín. Oye, qué bárbaro, ¿cierto? No ha desechado Dios a su pueblo. No lo ha desechado. Al cual, desde antes conoció. Así que Dios no lo desecha ni tampoco, oh, como la gente dispensa. La iglesia sustituyó a Israel. Y por más de 80 años se formó la teoría entre los evangélicos que la iglesia es la sustitución de Israel. Absolutamente no. La iglesia fue injertada en Israel porque fue al Israel espiritual que se le hizo la promesa. Nosotros, para poder recibir las promesas, tuvimos que haber sido hecho por la sangre de Cristo israelitas. Tú y yo somos el Israel espiritual y ahora somos parte del pacto, parte de las promesas, parte del Mesías. Por la obra de la cruz Él nos hizo Israel espiritual. Entonces, no ha sido desechado su pueblo, al cual desde antes conoció, o no sabéis, que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo, si yo me quiero detener, si alguien maneja bien las Escrituras este hombre, oye, este hombre saca unos versículos que la manera como él coge los versículos y los aplica, ¡guau! Yo soy pastor de tantos años, llevo más de 50 años de ser cristiano. Por la gracia de Dios tengo 61 años, a los 8 años recibí al Señor. 8 años, era un niño cuando recibí a Cristo. Estamos hablando de unos buenos años de cristiano, más de medio siglo. Y son 34 años, 32 años de pastor. Estamos hablando de unos buenos años. 31 años de pastor, un año menos que Brian. Así es, 31 años de pastor. Viajes misioneros, Dios mío. Si tú miras en las millas de cuántos viajes misioneros. Canadá, Dios mío, yo sí iba a Canadá de ser, cada rato. Luego Guatemala, dale, dale, dale. Salvador, México, oye, le di rueda a México. Íbamos a Ciudad de México y le compraba 12 rosas diarias a ella porque costaba un dólar. Entonces yo aprovechaba. Aquí en México toma las rosas, en Nueva York no. Porque en Nueva York ya eran caras. Entonces, bien en... Ecuador, 10 años hemos ido, cada rato. Y no hemos ido una semanita. A Ecuador fuimos una ocasión, 13 semanas. Imagínense. Y así sucesivamente. Este... En un año más estuvimos afuera en el extranjero que en Nueva York. ¿por qué le digo todo esto? Porque hemos sido ingentados en esa gloriosa realidad del Israel espiritual. Otra vez, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, o no sabe y que dice la escritura como invocó a Dios contra ir a él diciendo y me detengo. Si alguien maneja bien las escrituras, yo me quiero decir ¿cómo este hombre maneja esos versículos? Es increíble. Y déjame decirte y Dios me ha dado sabiduría, Dios me ha dado entendimiento a ver unas escrituras tan escondidas y encontrar sabiduría, pero hoy estudiando, repasando, dice ¡guau! ¡Qué sabiduría! ¿Qué manera de entender las escrituras este hombre? Pablo. Pablo. ¿Cómo usan los versículos? Y ahora está citando a Isaías. Me detengo. Mucha gente que dice yo tengo la fe en el Nuevo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento es viejo, porque es puro versículos viejos. Romanos 10, citamos puro versículos del Antiguo Testamento. Ahí no había nada nuevo. Versículo tras versículo. Bueno, ahora en Romanos 11, prepárate, es igual. Romanos 11, tú no tienes nada nuevo. Es cita y cita y cita lo viejo. Por eso yo digo, nuestra fe es vieja. Ese es maravilloso. Bueno, Isaías está convocando a Dios contra Israel. ¿En dónde lo encontramos? En Primera de Reyes 19, 10 al 14. Perdón, Elías, perdón, gracias. Entonces, Primera de Reyes 19, 10 al 14. Y dice el verso 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y sólo yo he quedado y procuran matarme. Recuerda que Elías estaba escondido en una cueva y se quería morir hasta maldijo el día que había nacido de la depresión. Lo cogió la ansiedad al profeta de fuego. Al profeta de fuego lo cogió la ansiedad y quería morirse hasta maldijo el día que había nacido. Increíble. ¿Estamos bien? Para que usted sepa que la guerra espiritual es real. Es real. Bueno, ahí encontramos al profeta Elías citando, convocando a Dios contra. Dice, Señor, no han matado a todos los profetas y no escuchan. Bueno, verso 4, y continúa la cita de Elías, ¿no? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Val. Quiere decir que Dios tenía un remanente santo. Dios siempre, aunque tú no lo veas, porque el profeta Elías no lo había visto. Él no sabía y había un pueblo apartado. Y déjame decirte, tú no lo ves, pero hay un pueblo apartado. Desparramado a través de la tierra, santo, puro, sagrado, verdadero, y no ha doblado las rodillas ante el mundo. Aval, porque Aval es la carne. Carnaval, carne Aval. Y dice, hay siete mil profetas que no han doblado sus rodillas a Aval. Quiere decir que había un remanente santo que ni Elías se había percatado. Mira lo que dice Elías, solo yo he quedado. Y aquí tengo un vivo deseo que no me maten para que tú no te quedes sin nada. Mira que yo te estoy ayudando, me estoy escondiendo para que no quede sin nadie. Y así es tu mente. Nos hacemos chiquitos, nos deprimimos, nos escondemos y no percatamos la gloria de la salvación. Si tú no ves, Dios está haciendo ahorita una gloria, pero tú ves el comunismo, tú ves la lucha, tú ves el virus, déjame decirte, Dios ve diferente. Tú ves el desempleo, tú ves lo para los gobernantes, Dios lo ve diferente. Es la iglesia pujante, es un pueblo sagrado, es un pueblo apartado, es un pueblo que ama y que no ha doblado sus rodillas. A pesar que hay una iglesia contaminada hoy día más que nunca. Nunca en la historia había una iglesia tan contaminada como en este tiempo. Es increíble. La iglesia carnal que hay hoy día. Sin embargo, a pesar de eso, hay un pueblo apartado. pero ¿cuál Elías? Aquí estoy yo solito, solamente, y te estoy ayudando para que no me maten y tú no tienes que decir nadie. Y dice, yo me he reservado siete mil, no tres, no cuatro, siete mil santos poderosos, siete mil hombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y así sucede hoy día. Mire, hay santos. Tú vas al grupo musulmán, árabe, hay unos santos, tú vas a la India, hay una gente santa, tú vas a África y tú te quedas con la boca abierta. La santidad, la entrega de la gente. ¿Qué pasa en Norteamérica? La abundancia te hace jactado. Adelgaza tu corazón. Adelgaza tu corazón. Mucho. Mucho. ¡Qué tremendo! Bueno, ¿Pero qué dice la santa respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Eso está en Primera de Reyes diecinueve, dieciocho. Bueno, así también, aún en este tiempo, quiere decir, así también, de la misma manera, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Tremendo. Ha quedado un remanente fiel. Que tú no lo veas no quiere decir que no exista. Y porque tú te has deprimido sin fe no quiere decir que no exista. Porque tú te has derrotado no crea que no hay un pueblo en victoria. Sí hay un pueblo santo apartado puro para Dios. que Dios se ha guardado por gracia. Es maravilloso. Yo me he topado con unas personas ahora que he ido muchas veces al Ecuador o a Perú y así. Oye, me quedo, wow, señor, qué muchacha tan santa, qué muchacha tan piadosa, qué joven tan piadoso. Es un pueblo apartado. Los niños son más ricos que nosotros que tenemos casas y tenemos tres carros y tenemos la nevera llena. Son más ricos que nosotros. Dios tiene un pueblo santo. Dice, aún así, hoy día hay un pueblo santo. Pero, ¿cuáles son las noticias? Hay el final del mundo. Hay, hay, hay. Cuando el virus salió todo el miedo de los derrotados. Oye, ese, lo que hizo el COVID saca toda la cobardía y el miedo de los derrotados. Es que tú pudiste ver los versículos de los derrotados, escondámonos, que no sé qué. Oye, qué tremendo, hasta los pastores escondidos y un montón de cosas demás. Bueno, verso 5, vale la pena repetirlo, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Por gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 6, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Quiere decir que si es por gracia y un remanente fiel, es por gracia. Recuerda, si tú vas a ser fiel, es por gracia. Así que tú detente, Padre, haz un remanente fiel por gracia. Haz que yo sea apartado. Haz que yo sea parte de ese pueblo de Israel. Un pueblo verdadero, no religioso, cuando estoy hablando de religión, de religión yo no tengo ni una gota, de poderse, de aburrido mucho menos. De aburrido yo no tengo ni una jota. Yo disfruto la vida. Es bien importante, porque la gente piensa que ser evangélico es aburrido. No, de aburrido no tengo ni una gota. De ex aire, de emocionante, de poderoso, de vida, esa es otra cosa. Entonces, Padre, yo quiero ser un hombre fiel, poderoso en espíritu, un hombre de fuego por tu gracia. Por tu gracia. Bendito sea el nombre de Dios que es por... Por eso que Pablo pone ese, si es por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras. Me quiero decir, si es por obras, ya depende, si es por obras, depende de ti. Y si es por obras, depende de él. Entonces, si es por gracia, Padre, aquí estoy. Hazme mi vida, hazme un producto de tu gracia. Hazme una evidencia de una persona que no dobla sus rodillas a Baal. Recuerda, el contexto, que es por gracia. Gracia no es licencia para que tú ames al mundo. Gracia es el poder para que tú no dobles la rodilla a Baal. Me quiero detener, hermano. Gracia no es que tú te parezcas al mundo y seas igual al mundo y te enfermes igual que el mundo y seas endeudado igual que el mundo y tengas miedo igual que el mundo y seas cobarde igual que el mundo. No, ese no es. Gracia es que tú no dobles tus rodillas a Baal. Esa es para eso la gracia. Eso es sumamente importante. Repito el verso 6 porque es sumamente valioso y si es por gracia ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Qué juego tan bonito, ¿no? Pero, ¿cuál es la aplicación? La aplicación es gloriosa, Padre. Por gracia, hazme una persona que no doble su rodilla a Baal. Ahí está. Y Dios lo hace. Si tú te rindes, ahí está. Porque Dios no lo obliga, o tal vez Dios, Dios no lo obliga. Por gracia, haz una persona que no rinda sus rodillas a Baal. Que yo no sea igual que Baal. El mundo. Por eso que dice Juan 17, santificalos en tu verdad. Una vida alineada según la verdad. Una vida que la verdad produzca piedad. Que se vea piedad en tal persona. En la salud, en todo. En todo. Se vea la piedad en la salud, la piedad en el bolsillo, la piedad en la alegría, la piedad en el matrimonio, la piedad en los hijos. Hermanos. Verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, ay, su rayo, su rayo. Mira cómo juega, qué palabra. Los escogidos, sí la han alcanzado. Amén. ¿Quiénes son los que le alcanzan? Nosotros. Nosotros los escogidos. Dice los escogidos. ¿Y los demás fueron endurecidos? Qué versículo tan, es sumamente importante que tú entiendas cómo el apóstol Pablo juega el uso de la palabra escogidos. porque si Dios no nos escoge igual que Sodoma y Gomorra terminamos. Eso es un hecho. Romanos 10 lo estudiamos. Perdón, Romanos 9. Hubiéramos terminado como Sodoma y Gomorra la misma masa. Pero Dios por escogerme, por llamarme y darme gracia yo ahora soy de no doblo mis rodillas abajo. Así que hay un pueblo, los escogidos, sí han alcanzado misericordia. Verso 8. Como está escrito, otra vez, mira cómo cita el apóstol Pablo. Me encanta. Todo escrito está. Escrito está. Escrito está. No es mi opinión. No es lo que yo siento. No es lo que Dios me mostró. No, no, no. Escrito está. Ay, que yo vi esta visión. No, no. A mí no me importa tu visión. Escrito está. Tu visión tiene que sujetarse al escrito está. Lo que filtra todo es la palabra. Si no pasa por el filtro se queda atorado. La palabra es el filtro. Entonces, observemos cómo un apóstol usa la palabra. Y si él usa la palabra, nosotros más vale que prestemos atención a manejar las profecías, las visiones, los sueños. Ay, yo soñé esto. Mira, eso fue producto de los frijoles que comiste esa noche. Y nos vemos sueños y sueños y sueños y un montón de cosas que es soñadera. Mire, José nada más tuvo dos sueños. Eso es todo lo que registró José. No tuvo mil sueños. Y yo sueño tanto y ¿dónde está la vida, hombre? José nada más tuvo dos sueños y terminó de gobernador. ¿Qué tal si tiene diez sueños? Si con dos sueños termina de gobernador, ¿qué tal con diez? Que termina de faraón. Y los cristianos hoy día tienen sueños y sueños y sueños y sueños y pastor, yo tuve ese sueño, dígame, y yo vi tres pavos y yo vi tres gallinas. ¿Qué quiere decir? Que te las comas, hombre. Mátala y cómelas. ¿Entendamos, hermanos míos? Comprendemos eso porque ese es el problema de hoy día. Que no nos volvemos escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y aquí vemos el apóstol Pablo escrito está. Esta es la segunda cita que nos va a tirar. Y prepárese para las que vienen. De hecho, todo lo que el hombre habla es escrito está en el pasado. ¿Y cómo lo sabe? interpretar. Bueno, aquí encontramos a Isaías 29.10 y Deuteronomio 29.4. Es lo que está citando el apóstol Pablo. En el versículo 8, versículo 8, perdón, como está escrito, observa eso, como está escrito, no dice, como yo soñé. Pero por qué está aquí yo no... Deuteronomio 19.4, sí, ah, sí, 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 ya... Ya te iba a decir que votes esa Biblia. Muy bien. Amén, amén. La culpa es de Héctor que está al lado tuyo. Verso 8, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, observa, espíritu insensible, embotado. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Increíble. Espíritu de estupor, que por más que tú les hables, tienen oídos insensibles, ojos que no pueden ver. Porque, recuerda, es por gracia. Es por gracia. De hecho, si tú eres salvo hoy día y amas a Cristo, es por gracia. Él te dio la gracia para ver y para escuchar. Bendito sea el Dios de los cielos por esa grande bondad. Verso 9, y mira, otra cita más. Y David dice así, oye, ¿qué si sabía ese hombre, no? Déjame preguntarte. Los manejaba al dedillo. Así. Ahora yo te pregunto, ¿qué sabemos nosotros? No, película de Hollywood. Las películas de Mel Gibson. La pasión de Jesús. Eso es lo que sabemos. Los diez mandamientos de Charles Heston. no sabemos nada. Si tu evangelio es basado en películas, no sabes nada. Y por eso que es importante que tú te detengas. Oye, esto me revergulle. Son palabras fuertes, pero tienes la razón. Y toma humildad recibirla. Toma humildad y decir, ¿sabes qué? Y ya no más. Voy a comenzar. Voy a hacer un cambio. Porque de esto depende la salvación de mis hijos, de mis nietos. Esto es muy serio. O se trata de la salvación. Bueno, ahora comienza a citar en el versículo nueve a David. ¡Qué bárbaro este hombre! Me encanta, me encanta, me encanta. Y lo que va a citar se encuentra en el Salmo sesenta y nueve verso veintidós y veintitrés. Salmo sesenta y nueve verso veintidós. Y David dice así, sea vuestro convite en trampa y en red en tropezadero y en retribución. Repito, mira lo que dice David, sea vuestra mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. ¡Wow! Mira lo que dice, que sea tu abundancia tu tropezadero. O sea, sea lo que tú tienes con abundancia tu tropezadero, tu trampa. ¡Ay, ponle América! Lo repito, lo repito, mira lo que dice David y mira cómo lo aplica Pablo. Se ha vuelto su convite, o sea, su abundancia, su mesa de abundancia en red tropezadero y retribución. ¡Qué triste ese versículo, ¿no? Es fuerte, está duro ese versículo. Ese es hueso duro, ese es hueso duro. Lo repito, sea tu mesa de abundancia una red, un tropezadero y tu pago de retribución. ¡Qué fuerte, fuerte, fuerte ese versículo para nosotros! Bueno, verso 10 sigue citando a David. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbialos, encórvalos la espalda para siempre. Encórvales la espalda para siempre. Pero estos son los que tienen el espíritu de estupor. Espíritu de estupor. El espíritu de estupor cree que la abundancia es su bien y resulta que es una trampa. Oye, qué tremendo eso. Y terminan, ¿cómo? Una espalda curva. O llegó una persona con una espalda tan curvada. ¡Dios mío! Pero es una bola, una bola. curvada. Y van a ir llorando por esas personas. Dios tenga misericordia. Pero yo me acordaba de este versículo. ¡Wow! Yo amo Norteamérica. Estoy agradecido a Dios por esta nación que abrió sus brazos y aquí me vino a traer a aprender inglés. Una de las razones que me vino a traer, bueno, encontrar a mi esposa, gloria a Dios, encontré el mejor regalo. La otra cosa que yo aprecio mucho es aprender inglés. ¿Por qué razón? Porque los mejores libros no están traducidos al español. Han pasado hasta seis, ocho, hasta doce siglos y no han sido traducidos. Y los misterios de los grandes clásicos del Evangelio están en inglés. Uno de los mejores profetas de la historia se llama Henry Grattan Guinness. Él es irlandés. Sus libros sí han sido traducidos al inglés, gracias, pero hasta ahí llega. Al español, ni una letra. Y eso, estamos hablando de siglos. De siglos. Entonces, yo agradezco a Dios por esta nación, que quede bien claro hermanos míos. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque lejos yo oro y estoy dispuesto a tomar las, cuando yo tomé la ciudadanía, yo juré, yo tomo las armas para defender esta nación. Y de hecho, mi hijo es policía y pone su vida diariamente, todos los días, en la calle. Sobre todo en estos tiempos imposibles. Todos los días mi hijo está poniendo su vida. Todos los días. Ha visto muerte, me cuenta que ese papi ya ni te cuento las cosas que yo veo. Soy testigo. ¿Por qué le digo esto? Porque Norteamérica es una nación de más encorvado hay. Entre más es tu mesa, más tú te encorvas. Se cumple esto. Bueno, versículo 11, por favor, versículo 11, dice, claramente dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesan, o sea, sin posibilidad de recuperarse, es lo que está diciendo. Han tropezado los de Israel para que cayese, sin posibilidad de recuperarse en ninguna manera. pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles hacerlos. O sea, mira como otra, mira ese misterio, por eso que al final dice un versículo, grande este misterio, ese plan de Dios tan grande que Dios hizo desde la eternidad, es un misterio insondable, que ese misterio muestra la gloria. Cuando tú te detienes, quiero ver este misterio, enséñeme, yo vengo estudiando este misterio más de 30 años, y entre más lo comprendo, más quedo asombrado de él, de su amor, de su bondad, de su sabiduría, de su grandeza. ¿Por qué yo no experimento gloria? Porque yo no desecho glorias vanas. ¿Sabes? Cuando yo desecho gloria vana, experimento gloria. Pero yo tengo glorias vanas agarradas de la mano. Toda la persona que pasa por la alfombra roa, le llamo glorioso. Se crea un celular, un celular, grandioso, glorioso. ¡Wow! Michael Jackson da el mundo dancing. ¡Wow! Y así, cosas vanas. Y Dios dice, abominable es aquel que a lo vano le llama grande. Por eso es que yo me tengo que detener, dice el Señor. Yo desecho lo que mi carne llama glorioso. No lo que la gente llama glorioso, lo que mi carne llama glorioso. Yo no estoy diciendo la culpa a nadie. Yo, o él, la forí, le tengo glorias vanas. Y me detengo, y quito esa gloria, y se muestra tu gloria. Al hacer eso, mi corazón se amplía y recibo la gloria. Recibo poder, hermano santo. Bueno, de esto vamos a tocar mucho en la vigilia. No se pierda la próxima vigilia, dentro de poco vamos a tocar unos capítulos increíblemente. Bueno, bendito sea Dios. Verso 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su desfacción, es decir, su abandono, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Si su caída es nuestra salvación, ¿cuánto más su restauración? Si su caída trajo tanta gloria para el mundo. Por ejemplo, el apóstol Pablo para el mundo. Grandes profetas, grandes apóstoles, grandes hombres de Dios que sacudieron. Digamos, hay un misionero número uno en Latinoamérica que se llama Tomás Diego, se me escapa, era un irlandés y por primera vez llegó a Argentina y por honrar a los argentinos se cambió del nombre Tomás a Diego. Y él viajó toda Latinoamérica, llegó a Perú, le hicieron la vida imposible en el Perú. Sufrió tremendamente persecución. Tuvo que huir de regreso a Europa. Allá cogió fuerza y regresó al Perú. Regresó a Bogotá. Estuvo, bueno, ese hombre viajó a Latinoamérica y fue uno de los peyoneros del evangelismo en Latinoamérica y lo pagó con sangre ese hombre. Increíble. Entonces, si el tropiezo el tropiezo de Israel, el abandono de Israel produjo tanta gloria, ¿cuánto más su restauración? Imagínense cuando Israel regrese con todos los pulmones, porque gente judía se está convirtiendo diariamente, pero cuando Israel por fin diga bendito el que viene en el nombre del Señor, wow, ese día, prepárate, cuando Israel diga de rodillas Jesús es el Mesías, ahora es que vamos a ver gloria. Si la caída produjo gloria, ¿cuánto más la restauración? Es lo que está diciendo, oye, si la caída produjo gloria, ¿cuánto más la restauración? Ay, no quiero esperar ese día, me como las uñas para que llegue ese día. Cuando por fin Israel dijo a Barujatá a Shén Adonai, bendito el que venga en el nombre del Señor. Qué maravilloso esto. Versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defacción, es decir, su abandono, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Qué manera de hombre comprender la salvación? Y yo quiero entender así, quiero comprender los misterios. Y déjame decirte, eso es muy relevante, muy relevante para nuestra vida. Esto lo dice también hablando de que nosotros los gentiles somos ricos, no en dinero, pero sí espiritualmente. Escrita, en la gracia. Lo que usted estaba diciendo antes, están deprimidos, están en el mismo día, y así lo vemos, tanto mucho, cristiano hoy en día, que están deprimidos, que dicen, estoy solo, ¿cuántas riquezas se nos ha dado? ¿Cuántas riquezas? Lo dice aquí, la riqueza de los gentiles. La riqueza. Así que ya se llama a la hora de eso, nosotros hay que comprender eso también. Hay que comprender. Somos un pueblo muy, muy poderoso, muy rico. El pueblo que entiende el misterio, que comprende. Y déjame decirte, tú no tienes que ser viejo para entender, tienes que tener un corazón dispuesto para entender. No es la edad, es la disposición. Porque yo hablé a ustedes de una doncella de 18 años que entiende esto, y lo entiende, y lo ora. Su hermanito, Juan Pablo, lo entiende, lo comprende. Y así como ellos dos, la lista sigue. Porque no es la edad, no es la vejez, es el corazón dispuesto. Yo recuerdo que estaba niño y yo quiero conocerte, quiero entenderte, explícame, no entiendo. Dame sabiduría. ¿Quieres solucionar tu vida? Entiende la vida como Dios la entiende. Ve la vida como Dios la ve. No como la escuela, no como la universidad, no como la cultura, no como tu nación, no como tu familia, y no como tus deseos. ¿Quieres solución? Tienes que ver la vida como Dios la ve. Y si alguien tiene poder, es Pablo. Pablo es uno de los mejores apóstoles de la historia. No ha habido un hombre como Pablo. Si alguien tiene poder, es el apóstol Pablo. Porque era un hombre y dice, yo quiero ver tus padrías para yo mostrarte mi poder. ese hombre tenía poder. Resurrección es el muerto, lo mordía a una serpiente, la gente se quedaba asombrada, y la serpiente es la que se moría. Ese hombre era tremendo. Fue al cielo, regresó, escribió. Entender, vale la pena entender. No me diga que no es relevante. Sí es relevante, sí es relevante. Hay que entender la vida como Dios explica. Y uno de los puntos que Él quiere que tú entiendas es la salvación. Porque ese misterio se te fue dado, el misterio de la salvación se te fue dado a ti para que tú tengas sed. Y busques, y anheles, preguntes. Tú no puedes ser un cristiano simple. No puedes ser. Porque Dios te dio el misterio, Dios te dio la sabiduría, Dios te dio el espíritu. ¿Cómo yo lo uso? Primero, dame el entender la salvación, ver gloria. Para eso es el testigo fiel que hablamos el domingo. Tenemos el testigo fiel, tenemos el aliento fiel, tenemos esa realidad para que nos expliquen los misterios de Dios. Bueno, continuamos, amados, vamos rapidito. Bueno, verso 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, es decir, hablo a los gentiles. ¿Está hablando a quiénes? A nosotros ahora. Bueno, verso 12, porque si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. verso 15, hermanos, verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¡Wow! ¿Sino vida de entre los muertos? Si su exclusión, hermanos míos, es la reconciliación nuestra, ¿ahora qué tal su admisión? ¡Mucho más! Sino vida entre los muertos. Entonces, eso es sumamente importante para nosotros. Verso 16, si las primicias son santas, también la masa restante será santa. Es un principio bíblico. Si lo que la primicia es santa es decir, Israel es considerado santo y por más que se endureció no es desechado, así también serán el resto de la masa que somos tú y yo. ¡Wow! Si así hace Dios con Israel que no lo desea y va a terminar, Dios le dice a Jacob, ten por cierto que no te dejaré hasta que acabe lo que te he declarado. y Dios dice a Israel por más que tu dureza, por más que te desecho, déjate en por cierto yo no voy a abandonarte, voy a terminar la obra. Bien importante eso. Y si así es con ellos, también es con nosotros. Esa fidelidad de Dios para ellos también es la fidelidad de Dios para mí. Y por eso dice, porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Si no vida entre los muertos. Dieciséis, si las primicias son santas, también la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. ¡Wow! Maravilloso. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos, es lo que está diciendo. Si Abraham es santo, y el pacto con Abraham es santo, y Dios no desechó a Abraham. Dice Isaías 41, yo busqué a uno, lo desperté. ¡Ay, usted está listo para un banquete en la vigilia! ¿Qué banquete Dios nos va a dar? Dice, no lo deseché, y hice a sus enemigos bajo sus pies, y lo hice poderoso. Si así fue el comienzo, así es el final. Maravilloso. Entonces, por eso dice, si la masa, ¿qué tal el resto de la masa, hermanos míos? Si las primicias son santas, también os lo serán los demás. Entonces, si Abraham y los patriarcas son santos del mismo modo que toda la masa de pan será santa porque la porción será como ofrenda es santa, pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también son santas. Entonces, lo mismo que Dios hizo con Abraham, lo mismo hace con nosotros. Por eso es importante entender la salvación, amados. Bueno, verso 17, vamos rápido, pues si alguna de las ramas fueron descajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica sabia del olivo. O sea, que no tiene nada que ver contigo, depende de la rica sabia del olivo que es Cristo. Y nosotros fuimos injertados. Bueno, verso 18, no te jactes contra las ramas, si te jactas, sabes que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, oh, yo soy mejor que los judíos que se han endurecido y ellos mataron al Mesías. Tú has escuchado los latinos, ellos mataron al Mesías. Como, oh, nosotros somos mejores. Oye, olivo silvestre, tú ni tenías derecho a nada. Y contra naturaleza fuiste injertado para que reciba la rica sabia. Y te ha entendido que tú no sostienes a la raíz, sino la raíz te sostiene a ti. Y sigue otra vez, es por gracia, es por gracia, es por gracia. Qué maravilloso esto. Verso 19, hermanos míos, verso 19, pues si las ramas, perdón, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te enseguerbesca si no teme. Ahí está, pues es por fe. Es por fe que tú estás en pie. Y la fe no es tuya, recuerda. Ah, es por fe yo estoy en pie. Si la fe es un regalo, es la fe de otro, la gracia de otro, el poder del otro. Así que no te ensobervezca. Ah, yo soy cristiano de 30 años. ¡Wow! ¿De qué? ¿De qué te jactas? Yo soy cristiano de 30 años y ahora estoy a aprender. Qué tremendo, ¿cierto, hermano mío? Maravillosa gracia de Dios que somos sostenidos por fe. Tú te levantas en la mañana, padre, aquí están mis rodillas, es por fe. Yo le conté a usted que me patearon aquí con una bota militar y eso, horrible. Y luego me caí de un segundo piso de concreto. Es un milagro que no me rompí las piernas, eso es un milagro. Caída libre, ¡pum! En el concreto. Sanito. Sanito. Ni un hueso, nada. Es por fe. Dice, sí sirve. Dice que lo que vivo ahora en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Es decir, lo que vivo en la carne no lo vivo por mí, lo vivo por aquel que está allá, que Dios... Gálatas lo viene. Y lo que vivo ahora por la carne, en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, ni siquiera nuestra fe. Entonces, oye, no te ensobervescas, porque si tú estás de pie y es por la fe, ni siquiera la fe tuya. Entonces, ejercita tu fe. Tengo la riqueza de los gentiles, tengo una fe que me mantiene fuerte y todos los días me mantengo firme por la fe. Yo no sé si... Yo ese recito lo repito todos los días, ok, en mi oración diaria, yo siempre digo, gracias Señor por tener fe en este cuerpo. Es verdad. Es lo que está diciendo también, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Yo digo sí. ¿Me digo bueno? Ok. Bendito sea Dios. Y gracias Padre, porque el mes de septiembre todo fue pago. Amén, gloria, de túnel. Todo fue pago. Recién comenzamos ahora octubre, ¿cómo va a ser? Por la fe, por la riqueza y la gracia. Amén. No me soberbesco. Es por la fe que todo va a ser pago. Amén. ¿No es lindo vivir así? Mes por mes en paz, sin preocupación, sin tensión, sin esos miedos y qué va a ser, y el COVID, y esto, y mañana, y cómo es tu año. Cuando tú vives de paz en paz, de gloria en gloria, en bendición en bendición, cuando tú sabes vivir por fe. Miren, por la fe. Y miren, el regalito por la fe. La casa entera por la fe. Se está llenando cuando yo vine la primera vez vacía. Nos sentamos en el piso en la primera reunión. Mentirita, pero miren cómo Dios está llenando esta casa. Cosas increíbles del regalo de Dios. Cuando tú sabes vivir por fe, conciencia de regalo. Recuerda, vivir por fe es conciencia de regalo. En el mes de octubre soy sostenido. En el mes de octubre que recién comienza, tengo la bendición de Dios. Por eso, por lo tanto, dice, no te jactes. Entonces, Dios me da el don de lengua. Ay, me jacto, me creo. Ay, hermanito, esto, wow, es especial. Ya se dañó todo el pastel. Dios te usa para orar por alguien y la persona se sana. Oye, ese hermano es especial. ¿Especial de qué? Si era olivo silvestre y fuiste injertado en la rica sabia y es la sabia la que se sostiene. Entonces, ¿en qué nos jactamos? Si algo no tiene el cristiano, es jactarse. Porque la fe no es tuya, la rica sabia no es tuya y tú fuiste injertado por la caída del otro. Por el endurecimiento del otro tú fuiste injertado para provocarlos a celos. Desde que nos jactamos. Por lo tanto, en el mes de octubre no me jacto. Uso la gracia, uso el entendimiento, uso el poder y lo libero. ¿Cómo va a ser el mes de octubre? Bendecido. Poderoso. Poderoso. Bueno, estamos para terminar, vamos rápido. Veintiuno, Mira, pues, la bondad y la severidad. O sea, mira, presta atención. Ajá, perdón, 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 verso veintiuno. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonas si te jactas. Si Dios no perdonó a las ramas naturales porque se endurecieron y no recibieron al Mesías. Oye, si tú te jactas y no vives por fe y comienzo a creerme la mamá de los pollitos y creo que soy algo. No, 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 no te jactes, es por gracia. Es la bondad de Dios. Bueno, verso veintiuno, mira pues, la bondad y la severidad. Dos cosas que tenemos que mirar. La bondad es vivir por regalo. Y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo y conmigo. ¿Te das cuenta que Dios te está diciendo que Dios mostró bondad? Y mira los hermanos, no me siento solo, nadie me ama, este mes estuve escaso, no tengo abundancia, no tengo pan. Otra vez, conciencia de bondad pones pan en la refrigeradora. Conciencia de bondad te abre regalos. Conciencia, yo cuando yo trabajaba en construcción, trabajaba muchos años en construcción, construyendo, arreglando, reforciando a casa, bondad. Y la gente me decía, ¿cómo usted consigue sin imprimir una tarjeta? ¿Sabías tú que yo nunca tuve una tarjeta de construcción? Y era gente que llamaba y era gente y era contrato hasta hoy día. Ayer me llamó una señora, tengo toda una casa para arreglarla. Ay señora, no estoy en construcción, no puede ser una excepción. Le recomiendo a alguien. Otra señora me llamó para un baño entero. Ay, no puedo, estoy en la iglesia trabajando para el Señor, etcétera. ¿Cómo te sale la bondad de Dios? Conciencia de bondad trae regalos de Dios. Conciencia de jactarse de tu esfuerzo, de tus obras, recuerda, si es por gracia, ya no es por obra. Y si es por obra, ya no es por gracia. Aquí vemos otra vez conciencia de gracia, conciencia de riqueza para nosotros, conciencia de la bondad de Dios. Pero dicen, no te jactes, ten cuidado. ¿Por qué? Porque la carne nuestra, esa naturaleza allá adentro, siempre tiende, está ese pasito, esa línea a jactarme, a insobervecerme. Bueno, verso, mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, en decir, Israel natural, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Mira tanta gente que anda cortada, cristiano cortado, 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 ¿por qué? Porque no tienen conciencia de bondad. Otra vez, conciencia de bondad te hace permanecer. Conciencia de endurecerse, tú eres cortado, eres hijo de Dios. Como Israel, no es desechado, tampoco tú eres desechado. Pero eres como cortado, como que no, te dan espíritu de estupor. Ibas a la iglesia, enfermo, doblido, mil cosas, te mueres de cáncer, te mueres de esto, te mueres con un montón de... Hace poco supimos de una hermana nuestra que amamos tanto, ella murió cuatro, cinco y media de la mañana con la hija y la nieta, orando, orando por los pastores de Ecuador, orando por los pastores... Y él no ha venido acá a Nueva York, no, a Texas. No conoce nuestra congregación. Y oró por nosotros, por nombre, oró por la iglesia, oró por mis hijos, por mis nietos, oró por los hermanos allá. Oye, murió con las botas puestas. ¡Qué maravilloso! Su nieta grabándole, su hija grabándole, su última oración. Maravilloso morir con las botas puestas. Yo, Padre, yo quiero morir con las botas puestas, bendito Padre, con la Biblia y predicando y gritando de las maravillas tuyas. No quiero morir con 20.000 cables. Entonces, ¿espíritu de estupor o espíritu de bondad? Tú escoges. ¿Te endureces hoy día o tienes conciencia de bondad? ¿Y qué es bondad? Recibir un regalo. Es un regalo que se te ofrece gracias a algo que tú no ganaste. No es por obras. No te lo mereces. Recuerda, éramos olivos silvestres. Hoy recibo la bondad de Dios, la gracia de Dios. Mañana, bondad, conciencia de bondad. Todos los días, regalo, 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 regalo. Maravilloso el Israel espiritual. Bueno, verso 23, y aún ellos, si no permanecieren en inclinidad, serán injertados, pues poderoso es Dios, para volveros a injertar. Y Dios le va a dar el regalo de arrepentimiento. Dios le va a abrir sus oídos y vamos a escuchar, Israel va a declarar, Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías, lo va a declarar. Eso es un hecho. Bendito sea el Dios. Bueno, versículo 24, 24, porque si tú fuiste escortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¡Wow! Si nosotros encontramos la naturaleza, aún así Dios hizo la obra que era imposible hacerla y los injertó. Ahora, ellos que son naturaleza, ¿cuánto más? es lo que está diciendo. Bueno, verso 25, son 36, si no me equivoco, así que estamos para terminar. Verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Entonces, no se dice, oye, no ignores este misterio. El apóstol Pablo, una autoridad dada por Dios para nosotros, dice, no ignores este misterio. Estamos obedeciendo el mandato apostólico. Es un mandato apostólico. No quiero, hermanos, que ignores este misterio. Para que no seas arrogante. ¡Ah! O sea, que ignorar este misterio me hace arrogante. Y tú veros, hermanos, así dice el Señor y comienzan a aportizar pura arrogancia, pura charlatanería, porque no conocen el misterio. No conocen la salvación. Otra vez me detengo. No entender la salvación te hace arrogante. No lo dice el pastor Joel. No es doctrina verdad viviente. Lo dice el apóstol Pablo. Por eso es que es importante entender el misterio. Sobre todo si eres hombre. ¿Por qué hombre? Porque con como cabeza eres responsable de entenderla. Porque de ti depende tu esposa. Yo no le pido a mi esposa que ella entienda todo lo que yo entiendo. Pero es mi responsabilidad entenderlo. Hombre que estamos aquí y hombre que me están escuchando virtualmente. Hermanos míos, los hombres se nos mandan a entender porque el hombre es profeta, protector, proveedor. Tú eres el pastor de tu casa. Yo no soy el pastor de tu casa. Tú eres el pastor. Tú eres el profeta. Tú eres el protector. Y tú eres el proveedor. Las cuatro P's. a ti se te manda hombres que me escuchan entender el misterio. No es una opción. ¿Cómo lo entiendes? Despacito. Entendiendo. Lentamente. Poco a poco. Se te va abriendo. Se te va abriendo. Pero la disposición tiene que estar allí. Repito el versículo 25 porque no quiero, hermanos, que ignorez este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Tú no puedes ser anciano, verdad viviente, sin el entendimiento de la salvación. Yo alabo a Dios por el corazón dispuesto de William. Dios nos ha traído un rey. Yo guardo el corazón de William. Pero Dios está trayendo unas columnas increíbles. Estos hombres que Dios está trayendo a verdad viviente lo oran. Yo lo oré. Mi esposa me escuchó orar y llora. Señor, dame hombres, columnas. Jaquín y Boaz. Porque Salomón hizo el templo y sabe, le puso dos columnas y le puso el nombre Jaquín, significa fortaleza. Boaz, sostenido. Y justo dos nombres de hombres. Qué bárbaro, ¿cierto? Entonces, hombres que están aquí y hombres que me escuchan virtualmente, Dios requiere, el apóstol Pablo requiere que tú no seas ignorante del misterio. Y todo hombre que llega a verdad viviente, si no tiene este corazón, no tiene el espíritu de verdad viviente. No lo tiene. De una disposición para entender el misterio. Por lo tanto, dice, decirle al corazón apocado, es decir, el corazón ocioso. Y aquí Jehová viene. Viene con pago, con retribución. No podemos tener corazón ocioso. Entonces, que nos venimos todos los martes a esta reunión, yo alabo a Dios que aquí habemos cinco hombres. tremendo. Y estamos ganando a las mujeres. ¿No? Nos ganaron las mujeres, son seis mujeres. Pero habemos cinco hombres. Qué tremenda bendición. gloria a Dios por eso. Entonces, la disposición de los hombres, y yo animo la próxima reunión de hombres en casa de Emilio, octubre 19, lunes, ya ahorita. Y como dije en la propaganda con pollo regio. Espero que sea broma nomás. Y no crean ellos que es en serio. Tremendo. No quiero que ignoreis ese misterio para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido, ¿cuál es el misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, el número de los gentiles. Hay un número escogido de los gentiles. Cuando ese número se cumpla, Israel es restaurado. Ese es el misterio que Pablo dice entiéndelo. Entiéndelo. Qué maravilloso. Oye, eso es glorioso. Amén. Y tú estás ya. Tú eres parte de ese número de los gentiles. La plenitud de los gentiles. Tú eres parte de eso, José. Por tu corazón entregado, rendido a Dios. Qué tremendo cambio hay en tu vida, José. Yo alabo y glorifico a Dios porque de verdad tú no eres sombra de William. Tú eres una columna de esta iglesia. Tu corazón maravilloso y tu disposición de aprender más y más y más. Sigue como estás haciendo porque de verdad eres un hombre de gran estatura. para mí fue un honor tener a William en el bautismo. De verdad, fue un honor muy grande. Un honor muy grande por el corazón de disposición de este hombre. Ha comprendido la gracia, oye, qué tremenda. Para mí ese bautismo fue glorioso. Te animo, Héctor, como estás yendo vas muy bien, muy excelentemente y no lisonjeo. ¿Qué es lo que hace diferencia a esos hombres? La disposición de la verdad. Tienen un corazón por la verdad. Y eso es algo glorioso. Son hombres poderosos, hombres con bendición, hombres con cambio, hombres con solución, hombres con el cielo en la tierra. Y Dios lo está haciendo. Qué maravilloso. Bueno, verso 26, y luego todo, ahí sigue el misterio, desde el 25 al 26, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito otra vez, aleluya. Y ahora está citando Isaías 59, 20 en adelante. Dice, y luego vendrá todo Israel, será salvo. Como está escrito otra vez, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Qué manera de citar este hombre el escrito está. Cómo va ya al antiguo y coge unos versículos, oye, ¿de dónde tú lo sacaste? Qué manera de aplicarlo tan sagazmente en el Nuevo Testamento. Eso es maravilloso, hermanos míos. Bueno, verso 27, por favor, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Está continuando, siguiendo el misterio. Este será mi pacto con ellos, yo voy a quitar sus pecados. Verso 28, así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué manera de entender? En cuanto al Evangelio, Israel es enemigo, pero, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Abraham, Isaac, Jacob, que Dios los amó a ellos y hizo juramento a su descendencia que no los abandonaría. Y hasta el día de hoy está allí. Dios no ha abandonado a su pueblo. Y los mejores premios Nobel, Israel. Y si hoy tenemos el control remoto, agradecele a un hebreo. Si hoy tenemos la tarjeta Flash Memory, la tarjeta de memoria, agradecele a un hebreo. Si tú coges el GPS del celular y la señorita como mi papá dice, ¿hay una señorita para cada persona? El GPS lo inventó un hebreo, se lo vendió a la Google. Eso no fue Google. El joven que lo inventó hebreo ganó millonadas. Si tienes Facebook, agradecele a un hebreo. Si entiendes la energía nuclear y atómica agradece a Albert Einstein un hebreo. Oye, que tremendo. Si te gustó la película de E.T. Fonhon agradecele a un hebreo. Mire, y la lista sigue. Si te pones los jeans azules, esos jeans, el que lo inventó, el primer jean es un hebreo, Levi. Mira, aquí tenemos dos hermanos con jeans, otro con jeans, hebreos. Hebreo, hebreo. ¿Cuántas cosas hebreas? Israel ha sido un pueblo muy bendecido por eso, por haber sido escogidos. Reunamos todas las naciones sin ofensa latinoamericanas. No le llegamos ni al 10% en cuanto a invención. es un pueblo muy bendecido. ¿Por qué razón? Porque fueron escogidos, así de sencillo es. Ahora, tú eres injertado en ese olivo, ahora estás chupando la misma savia. Así que ahora nuestra vida es diferente. Nuestra vida es ser inteligente. Tú puedes escribir libros, puedes escribir canciones, puedes hacer viajes misioneros y sobre todo puedes transformar hogares. Que el invento más grande es cambiar una vida. Esa es la mejor invención. Porque lo otro es material, pero cambiar es eterno. Bueno, terminamos. Verso 29, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Pero está, si eso no es seguro, yo no sé qué será seguro. Si Dios no desechó a Israel, ¡ay, la salvación la pierdo, pastor! Oye, ¿de veras que no leen? Repito, una persona que va a una iglesia evangélica por ir no es salvo. Por bautizarse no es salvo. Por ser maestro en la escuela dominical no es salvo. Por ser pastor de joven no es salvo. Estamos, vean, los años no nos hacen salvo. Una persona que es genuinamente salva es irrevocable el llamado. Así que no es de ti determina si yo te salvo, determina si tú eres salvo. Y Pablo dice, evalúate si estás en la fe. Deja de preocuparte de los demás. ¡Ay, que culanito! No, preocúpate de ti. Y aquí dice, en Romanos 10 y en Romanos 11 que hemos leído, y dice irrevocable son los llamados. Si Dios no desechó a Israel y todavía tiene planes y va a ser restaurado. Oye, ¿cuánto más con nosotros? Repito, para que no quede duda que la salvación es permanente. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son, y aquí los dones, y el don de lengua, no, no, el don, el regalo del llamamiento. Recuerda, el contexto no está hablando del don de lengua, el don de profecía, no está hablando de los nueve dones, está hablando del don de la salvación, el don del llamamiento. Para los que no entienden la palabra don, regalo, gratuito. Porque irrevocables son los regalos y el llamamiento, para que no haya dura, el llamamiento de Dios. Verso 31, ya, prepare la sopa que ya vamos a terminar. 30, perdón, estoy apurado. Verso 30, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Tú alcanzaste misericordia por causa de ellos. Dios te dio misericordia. Otra vez, ¿qué fue lo que alcanzaste? Misericordia. No te la mereciste. Misericordia es algo que tú no mereces. Se te otorga, se te regala. Entonces, ¿hemos alcanzado qué cosa? Misericordia. Qué tremenda bendición que tú y yo hemos alcanzado misericordia. En el lugar donde se nos dijo que no eras pueblo, allí dice, tú eres mi pueblo. En el lugar que se nos dijo tú no eres amado, allí te dijo lo ame, tú eres amada. Tú eres amado por misericordia, por don, por llamamiento. Es por gracia. Y si tú comienzas por gracia, continúa por gracia. Si comienzas por gracia, no continúes por obras. Aprende que fuiste llamado por gracia, aprende que fuiste salvo por gracia, aprende que fuiste inertado por gracia, y recuerda, te sostienes por gracia. Por lo tanto, todos los días ten conciencia de gracia y no de obras. ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Giovannita nació con pie plano. ¿No le atendieron en Perú cuando a ella niña le pusieron zapatos ortopédicos? Bueno, como ella sea. Ok. Entonces, es por gracia, ella es salva. Pero ahora estamos orando por sus huesitos. Y mire, de verdad, ha habido un cambio. Con tres oraciones, hay como ¿cuánto porcentaje? Del uno al cien por ciento. Como un cuarenta por ciento de mejoría. Con tres oraciones. A un pie plano de más de cincuenta años, no digo los otros. Pero el cristiano cada año es por gloria. Si yo tengo sesenta y un años, yo quiero cumplir cien. Yo no me quito porque son regalos de Dios. ¿Cómo me voy a avergonzar de los regalos? Y estuve la gente escondiendo los regalos. No, yo no. Yo no escondo los regalos. Aquí están mis regalos, los vuestros. Así que yo tengo sesenta y un años y me jacto de los regalos de Dios. Yo no los escondo. Yo no me avergüenzo de la bendición de Dios. Pero bueno, Giovanna tiene más de cincuenta años que nació y toda la vida los huesos así. Y según ella, según su propia evaluación, según su propio... Y yo lo veo, me quedo asombrado. ¡Guau! ¡Qué cambio! Cuarenta por ciento de sus pies ha mejorado. En cuanto a dolor, o sea, en cuanto a producción de hueso, cuarenta. En cuanto a dolor, ¿cuánto porcentaje lee o tardas? Es de uno al diez, como decimos allá en el... Ah, los que está... yo pienso que... Sí, el dolor que me queda es como un cuatro. Sí, un cuatro. O sea, no es un dolor... No. no había mucho... Ahorita lo que siento fue una puntada. Porque si estamos bien, estamos bien. Qué tremendo, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, si tú comenzaste por... Les quiero decir, si tú comenzaste por gracia, continúa por gracia. Gracias, mi Dios, mi hija por gracia termina su matrimonio, su hogar. Mi hija queda embarazada. Mi hija es poderosa. Es por gracia. Dios te llamó por gracia. Dios te llamó a la rica sabia. Pues toma de la sabia. Oye, te llamaron, te injertaron para chupar de la sabia. ¿Y por qué no chupas? En el mes de octubre, ¿qué vamos a hacer? ¿A tomar de la rica sabia? Yo no creo que Cristo te da cosa mala. Si Él es la rica sabia, yo voy a tomar en el mes de octubre. En el mes de octubre es un mes de bendición, de bondad, de abundancia, de tu regalo para mí. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo entiende el mensaje de la salvación. Porque si tú entiendes el comienzo, puedes continuar el resto. Si el comienzo es así por gracia, el resto es por gracia. Bueno, terminamos ya, casito, casito. 31. 31. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Si nosotros que fuimos silvestres, olivos silvestres, recibimos misericordia cuanto más a ellos olivos naturales. Si a mí se le dio misericordia, cuanto más a ellos, a ellos también se les va a dar misericordia. Bendito. Verso 32, son 36, así que faltan cuatro versículos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, Romanos 3, ¿recuerda? A todos sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos. Cuando habla de todos significa de gentiles y hebreos que fueron sujetados a desobediencia para tener misericordia de todos. Y ahí es donde entra el versículo glorioso. Subrayo, subrayo, subrayo. Versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dos cosas, sabiduría y ciencia. O sea que si tú ignoras salvación, tú no tienes ni sabiduría ni ciencia. Por eso que cuando fui a la universidad a estudiar ingeniería, me comía química, me comía física, me comía física nuclear, me comía química orgánica, me comía cálculos, me los papié toditos. Honestamente. Y no me jacto. Si tú comienzas por gracia, continúas por gracia. Por eso que el versículo 33 insondable es la sabiduría, insondable es la ciencia de Dios. Y el apóstol Pablo dice, ¡Wow! ¡Qué Dios tan grande! Maravillosa la salvación misteriosa y a ti se te ordena, entiéndela, búscala, trata de entender qué es la elección, trata de entender qué es la predestinación, qué es la justificación, qué es la glorificación, trata de entenderlo. Porque entre más lo entiendas, más sabiduría y más ciencia. Repito, el 33 vale la pena leerlo. Yo lo tengo en letra grande, lo tengo bien marcado. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! ¡Qué tremendo! Aquí la palabra juicio son sus determinaciones. Ahora entiende por qué el salmista David dice ¡Dame tus juicios! ¿Qué oración? ¡Dame tus juicios! Yo un día me detuve. Quiero que él vea porque él pide juicio. O él ve algo bueno o yo no estoy entendiendo. Y le dije al Señor ¡Muéstrame! ¡Mishpah! Y eso se volvió una búsqueda como de seis años. Comenzaba a escarbar ¡Mishpah! 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 Y darle pasaba horas y horas investigaba. ¡Wow! Y Dios me dio inescrutables, insondables. Tú tienes que entender Mishpah porque hemos leído el mejor juicio. Aquí está. El mejor juicio en la Biblia se encuentra en Romanos 11. La manera como Dios maneja a Israel, la manera como Dios maneja a los gentiles. Ese es el juicio de Dios. Bueno, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, hermanos míos. Terminamos, preciosos del Señor, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? O sea, que Dios no pidió consejo. Oye, tú que te jactas, yo soy inteligente. ¿Qué le puedes enseñar a Dios? De nada. Detente. Porque Él te quiere enseñar. Humíllate, sé humilde. ¿A quién le dio a Él o quién le dio a Él primero para que le tenga que Él recompensar? porque de Él su raya treinta y seis y terminamos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y yo le sugiero no se pierda la vigilia porque esto lo vamos a extender. te vas a quedar asombrado la aplicación. Desde ya te doy la propaganda invita a todo mundo ora sobre todo ora por ti. Dame sabiduría, dame entendimiento porque se va a aclarar ese versículo insondablemente. Repito el treinta y seis y terminamos. Porque de Él y por Él y para Él tú eres. ¿Quieres vivir? ¿Quieres vivir una vida por Él para Él? Vive para Él. Vive para Él. Porque fuiste creado por Él fuiste creado porque de Él saliste por Él y para Él. Ese es el propósito. Por eso que es la gloria. Ahora, escucha, he estado escuchando una prédica de un megapastor. Tú lo conoces. No es de acá, no es de Texas, no es de Estados Unidos. Una de las mega, mega, mega iglesias más grandes. Donde ese veneno ha entrado en la iglesia y lo hemos comido. Sueñas tus sueños. O vive tus sueños. Vive tus grandezas porque Dios te va a ayudar. alcanza tus metas. ¿Cuáles metas? Vive para Él. Ah. Sí, si quieres estudiar medicina, amén. Aquí estamos delante de un médico. Pero es para Él. Yo soy ingeniero para Él. Ella ha estudiado compulsión como hasta no más y banco para Él. Ahora soy pastor para Él. Son herramientas. No es la meta. No es la meta. Tengamos cuidado porque la iglesia ha cambiado que tú eres la meta. Conquista tus sueños. Son herramientas de justicia para Dios. No es de Dios. Repito. ¿Por qué? De Él. Por Él. y para Él. Y para Él. Fuimos creados. Tú existes porque Él te creó. No le reconoces por testarudo, está bien. Pero Él merece gloria por creación y gloria por redención. Y tu vida no tiene significado hasta que no vivas para gloria para Él. ¿Qué es gloria? Vivir para Él. Vivir para Él. Padre, he acabado la obra. Te he glorificado. ¡Oh! Padre, te adoramos. Te bendecimos. Gloria, honra y majestad. Gracias te damos por esta maravillosa meditación. ¡Qué capítulo tan glorioso, tan maravilloso! Inescrutables son las riquezas tuyas, bendito Padre. Maravillosos, insondables, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables son tus caminos. ¡Cán grande eres tú! Solamente tú pudiste pensar una salvación tan grande donde tú magnificas tu poder, magnificas tu gloria, magnificas y alabanza a tu gracia. Bendito eres tú, bendito Padre. ¿Por qué tú exiges una justicia tan grande? Yo te preguntaba y tú me dices, porque yo no doy mi vida a nadie que no sea la justicia propia. Por eso que fui a gran extremo a dar mi propia justicia, la justicia de Dios en Cristo. Y por eso que ahora que tenemos la justicia de Dios en Cristo, ahora participo de la rica sabia. Ahora que tengo la justicia de Dios en Cristo, ahora soy injertado. Ahora soy el Israel espiritual. Y si, y permanezco, comiencé por fe, continúo por fe. Comienzo por regalo, continúo por regalo. Gracias, porque estamos definiendo qué es gloria. Gloria no es ser médico. Gloria no es tener ese tamaño alto, es el otro y aquellos, los logros que la gente llama y ha sido introducido dentro de la iglesia y la gente codiciosa, ambiciosa, carnal, mundal, que ha doblado sus rodillas, Baal, lo adora, lo aprecia, lo predica y se llenan, se llenan, se llenan de esa masa envenenada. Pero nosotros, Padre, por tu gracia, porque de ti, por ti y para ti somos Señor. Vivimos para tu gloria. Por los siglos de los siglos vivimos para tu gloria. Esa es la gloria nuestra, ese es el entendimiento, eso es lo inescutable de tus misterios. Y Padre, gracias, comenzamos por tu gracia, por tu regalo, por tu bendad, por tu misericordia. Ahora, todo el mes de octubre es por tu misericordia. Gracias por haber bendecido extremadamente a verdad viviente. Personas salvas, corazones transformados, es increíble lo que tú haces. La provisión financiera, todo, todo, a toda la iglesia, a los escogidos, a aquellos que se disponen, se humillan. Bendito, hemos visto, listo, hemos sido testigos. De la misma manera, el mes de octubre comienza, Señor, y te pedimos por gracia, por tu bondad, por medio de la fe. Somos el Israel espiritual, hemos sido injertados en el olivo vivo, santo, ahora tomamos de la rica savia, y ahora te pedimos para tu gloria. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias, amados míos, bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.